¡Eh! ¡Felicidades, Natalia! ¡Gracias! Aquí estoy. De niño no fue a la escuela porque... Ella va a quitar esa m***, ¿eh? No escucho el sonido del disco, pero escucho los pinches balazos y sé que eres tú. ¡No no va a la escuela! A mí ya me pasó que me uní a una llamada profesional con el ya, ya... Así que lo quité. ¡Ya te pasó! ¿Qué? ¿Quién? No fue tanto, tanta pena porque eran los de producción del desafío. Estábamos ahí con los casters de habla inglesa y así. O sea, no fue tan vergotoso. ¿Qué pasó, mi Aldo Geo? Mi analfabeto. Güey, ¿perdad? ¿El boss? ¿Cómo ganó Natalia, güey? No sé, cabrón. Imagínate cómo estuvo el pedo. El puto acento que no metí en esa ahí fue el pinche efecto mariposa, güey. Fue para Natalia acá. Para ganar. Efecto mariposa. Estuvo increíble, güey. Literalmente peleé contra el boss final yo. ¿Están ready para nosotros? ¿O qué? Sí. Pues nosotros estamos listos, ¿no? Sácate una, Javier, ¿o qué? Ay, no. Ahorita haciendo deslechado, güey. O sea, sí, de ahí, de ahí. Yo ya me puse el uniforme. Es que no lo mejora, güey. Ok, ya estoy, chicos, ¿eh? Se va a uniformar. Y miren. Venga, re raro. Es que fuiste de tonada. A tu madre, Colombo. Mis problemas, Colombo. ¿Sabes? Yo ya sabía que iba a pasar. He pasado la mayor vergüenza de toda mi carrera, pero yo presentía que iba a pasar algo así. No me rajé, no me rajé. Pa' que vean, ¿saben? Está bien, está bien. Pa' que vean. Dice Colombo, mía. Ese es lo primero que dice este de tonada, papá. Ya sé, güey. Y no usa la palabra detonar, cabrón. Víctor. ¡Ya! Soy el terror del D, A, E, I, O, U, pero con acento. ¿Cómo sería? ¿A, E, I, O, U? ¿Cómo sería el E, I, O, U, pero con acento? Cada una. Es que no sirve. Que yo sepa no puede... Porque tendría que tener una palabra... Ah, no. Una letra diferente. No puede tener la tilde que yo sepa. Es que es lo que les digo. A mí no me enseñaron de esa capa, o sea, no se ocupa el acento. Y como quiera dijiste, A, E, I, O, U. Pues por eso, porque es lo que entendí con Juan. Él cuando veía un acento lo hacía. No sé. A ver, dígame un acento. Contaminación. ¿Dónde está el acento? En la O, en la última. No. ¿En la última? Entonces, Juan era de qué? La última O. Contaminación. Así le hacía Juan. Pero salió bien. Para ser la primera vez que hacemos algo así, salió bien. Y déjà vu, pues... Pero déjà vu no es una palabra en inglés, amigo. Es una palabra, si no me equivoco, en latín. En el tweet de Rivers voy. Le voy a poner... Te ganó Natalia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tweet de Rivers que puso y le puse yo... Te ganó Natalia XXXX. Ya con eso le gané, Ratio. En la escuela yo te dije que me ganaba y es un... No, pero... A ver, yo lo primero que dije desde que... Es que Natalia es esa... Pero sí es inteligente. Bueno. Nah, no creo. Se hace, se hace. Andale, pues. Bueno, a ver. No, no, no. Sí, sí, sí. Es... Pero es inteligente a la vez. Para las cosas necesarias de la vida lo es. No sé, yo creo que debería... ¿Qué? Andale, habla, habla. ¿Cómo ves, mi Philly? Perdiste contra Big Gameplay, yo contra Natalia MX, güey. ¿Viste mi partida? Sí, vi todo, viejo. Me quedé viéndolo ya perdido. Pero fue buena esa, fue buena, eh. Si no, directo de cinco minutos. No ponerle acento a la I, cabrón. Fue el efecto mariposa para que Natalia ganara. Sí, hijo. Oigan, el nivel cuatro del detletreo es que las lea pujidos. No, m... Güey. Ya se hizo, cabrón. Ya se... Se estaría bien. Un chileno. Hola, p***. Esa xenofobia, mi Natalia. Por menos le pasaron nada, eh. ¿Eh? Por menos Z-Link puso Z-Link racista. Ah, pero yo no odio a los chilenos. La diferencia. Eh, venía un chochado, güey, como el virus, güey. No sé, maraderas para la Prime. ¿Te imaginas, güey, que ese verga vuelva a salir positivo en el antidoping? No, m... Cabrón. En positivo voy a salir yo, pero en SIDAP. Sin pedos, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Güey, ya somos un equipo completamente diferente. No, güey. Porque, Philly, somos diferentes, cabrón. Somos otro pedo ya, güey. El nojotros que tú conocías quedó atrás. ¿Sabes de quién? ¿Atrás? O sea, atrás de todo, pues... O sea, de que... Haz de cuenta que si fuera una carrera y tú te quedas atrás en la carrera. Entonces quedó atrás del otro nojotros. Y el nojotros que está ahorita va adelante de ese nojotros. No entiendo. ¿Sabes? Yo tampoco. No, no pasa nada. No estudiaron el desafío gramática. No lo entenderían. ¡Qué f***, güey! Philly, ¿pero cómo le haces para jugar Lego, Fortnite y Warfif a la vez? ¡Tabula, en verdad! ¡Tabulo! ¡Tabula! Con el iPad. ¡Con el iPad! ¡Con el iPad! ¡Con el iPad! ¡Qué f***, Philly! ¡Qué f*** viendo mejores pases de Zumba 2024, güey! ¡Te ven como la cámara de Faker, así, viendo todo el f***! ¡Chu! ¡Cambiando todas las pinches pantallas! ¡Sí! ¡Víctor! ¡Ya, cabrón! ¡Tú también! ¡Qué grande de nosotros empezar la noche ganando y cerrarla con amenazas de no jugar en tres meses! ¡Sí, siempre pasa lo mismo! ¡Ay, cómo olvidar esa noche! ¡De borrar el club, cabrón! ¡Que cerrar el club! ¿Por qué supone que sería el fin de temporada de esta de nosotros? ¿Mayo, no? No, o sea, en abril 20 es lo... O sea, termina esto de clasificación. Hay dos semanas de playoff. ¿Cómo que ya? O sea, ¿qué pasa luego? ¡Hasta el siguiente FIFA! ¡Hasta el siguiente FIFA! ¡Ay! O sea, ¿ya nadie lo puede jugar jamás? ¡Ah, no, sí, pero nosotros no queremos! ¡Ya no va a haber más! ¿Por qué? Porque es puro amistoso. ¡No, no, no! ¡Ah, porque ya no hay divisiones! ¡No, no, sí hay! A ver, porque... ¿Para qué es flotarlo? Pues mejor esperamos como lo jugamos como temporada, es como el FIFA y ya. Ah, ok. ¡Ah! Yo no me preguntaba. ¿De vez en cuándo? ¿Quién? ¿Qué cosa? Pues ahorita ya es de vez en cuándo, ¿no? ¿Cómo olvidar la noche en el que Teacher puso de título? Hoy nosotros sube. ¡Pura puta de ropa! ¡Qué p***! ¡Ese día, weón! Hoy me siento con suerte, weón. Voy a ir con 10 mil bolas al casino. Suerte, viejo. Suerte. ¿Sabes qué me pasó a mí, amigos? ¿Qué? Les metí 10 mil bolas al Bitcoin. Ok, esperen, no, no, esperen. O sea, me pasó algo más c*** de lo que piensan. O sea, pesos, ¿verdad? No, no, dólares, dólares. Ah, ok. El punto es de que... Pues yo decía, weón, no sube, no baja, ¿qué ve? Pues... ¿Pero qué dice? Que subió 6% o subió 7%, subió 8%. Pues le metí los 10 mil bolas a la página, pero no al Bitcoin. ¿Sí me explico? ¡No mames! O sea, hizo el depósito, pero no como... O sea, tenía el depósito ahí para comprar. O sea, ¿te acuerdas que traía 10 mil dólares en la cartera y ya, pues? Y lo checaba todos los días, ¿no? Es que bien emocionado. No, pues... ¿Y los stonks? El de... Le metió a Rats Club, güey, no más. ¡Oh, mierda! Un chistorete, un chistorete, me gustó. Un chistorete del compa Silver, un saludito al Silver que ahorita anda ahí en... No sé, güey. Pero o sea, ya lo compraste ahora sí. No es cierto, güey, perdí dinero, güey. No, sí, ya compré ya, güey. Ay, güey, se me toco un pollito frito. Es que rico, güey. Güey, qué rico. Yo tengo hambre, pero a la vez no sé de qué, güey. Es lo que me caga, tener hambre, pero no saber qué antojo tener. La vieja confiable es sushi. Pero comida... Nah, para mí no. El sushi me gusta, pero de verdad se me tiene que antojar. De que de verdad tengo muchas ganas de sushi, pero no, nunca es como... ¿Pues pizza? Se dice sushi, ¿no? ¿Cómo se dice? Es que dijiste sushi. Ah, pero porque así lo dicen en culichi. No, le dicen sushi. El sushi. ¿Cómo ves a la reina de la gramática, güey? Ya sé, ya va a empezar a corregir, cabrón. Ay, tardiste. ¡Ja, la vieja! Como así mi gabilancillo. Ey, ¿qué pedo con eso, no? Gabilancillo. Así te quiero la poca música. A la otra no la pongan, yo creo. Ah, te voy a dejarle anoto, ¿va? Ahí está mi dedo. Ok.